Bueno, ¿y qué más puedo hacer con el Movie UI? Bueno, la tecnología Knuckle Sense, que es la que nos permite hacer este tipo de cosas, entonces permite que con un nudo, por ejemplo, Huawei tiene definidas cuatro letras que permiten hacer atajos. Una de ellas es la E, que por defecto está asociada al navegador de internet que nosotros tenemos. La otra es la M, la M debe abrir la aplicación de música, ¿de acuerdo? La otra es la letra C, que nos debe abrir la aplicación de la cámara. Sí, tal cual. Y la otra es la W, que nos abre la aplicación de clima, por weather en inglés, ¿sí? Pero resulta que pronto a Felipe no le resulta tan interesante abrir la aplicación de clima, entonces nosotros podemos entrar en la configuración del equipo y podemos cambiar esa asociación que tenemos de las teclas a diferentes aplicaciones. Sería más interesante, por ejemplo, WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, entramos a la parte de asistencia inteligente, donde tenemos el control de movimiento y en la parte de dibujar encontramos esas asociaciones. Entonces, en la letra W podemos simplemente cambiar la aplicación que tenemos por otra aplicación, como por ejemplo, lo que hablamos hace un momento, WhatsApp. O Hangouts. ¿Cuál uso más, Felipe? En este caso, Hangouts. Ok, entonces pongamos Hangouts. ¿De acuerdo? Y ahora, si volvemos a utilizar la llamada rápida con la W, ya se abre Hangouts. ¿Cuál es la llamada rápida con la W, ya se abre Hangouts.